No, todavía hay más, si lo hemos acordonado todo de arriba. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Un año más, nos encontramos en esta plaza, junto a todos vosotros. Que estés a punto de contemplar una noche a punto de sentir la chispa que estás haciendo. Nuestro mundo, desde la tuya, yo me he presentado lomo de la pared, hoy a ser puerto disfrutando. ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!